El Congreso lanzó la convocatoria Las personas que desean optar a estos puestos deberán entrar a un proceso de oposición y tienen hasta el 28 de febrero, 28 de febrero, para entregar la papelería en el Departamento de Recursos Humanos. Y las fuerzas de seguridad investigan quién o quiénes asesinaron a un hombre que fue localizado en Olintepeque, Quetzaltenango. La víctima fue ubicada atada de pies y manos. Según informaron las autoridades, estaba secuestrada desde el sábado. El Ministerio Público recabó información para dar con los responsables de este crimen. Los secuestros siguen en aumento y las bandas del crimen continúan operando. Los vecinos del sector detallaron que escucharon en horas de la madrugada un vehículo en marcha y el murmullo de varios hombres. Este día falleció Ana Silvia Carolina de León Sáenz de Tejada, de La Riva, dentro de la clínica médica de las oficinas de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, ubicadas en Dubai Center. La causa de la muerte fue padecimientos cardíacos. La SAT, por medio de un comunicado, desmintió que el motivo de la muerte fuera por una fuerte impresión al realizar gestiones en la entidad. Desde las seis de la mañana, las fuerzas de seguridad realizaron un operativo para capturar a hombres y mujeres involucrados en corrupción. Los implicados son acusados por el traslado de fondos públicos a cuentas personales de la Federación de Tiro. Los allanamientos se efectuaron en Misco, Vía Nueva, zonas 5 y 11 de la capital. Según las investigaciones, la Contraloría de Cuentas detectó las anomalías y presentó la denuncia al Ministerio Público. Son acusados por los delitos de peculado, por sustracción en forma continua y lavado de dinero. Los detenidos fueron identificados como Marcos Antonio Pérez, Miriam Aida González, María Lucrecia López de León, Marco Antonio Pérez y Mónica Eugenia Pérez. Y en este caso, cinco detenidos y un prófugo son los resultados de los allanamientos realizados por el Ministerio Público. Un viaje a Rusia detonó una investigación por la denuncia de los actuales directivos de la Federación Nacional de Tiro. Sergio Iván Figueroa González viajó a Rusia con documentación de permiso falso. Cuando era director en funciones de la Federación Nacional de Tiro, Figueroa se encuentra prófugo. Por este caso, hay tres capturas. Miriam Aida González Arellano emitió la orden de compra, todos los documentos contables para que el presidente firmara el cheque y se fuera de Guatemala a hacer una comisión que no había sido autorizada para él. El análisis financiero de las transacciones continúan. Estas capturas se lograron a raíz de una denuncia de los actuales directivos de esa federación. La actual presidenta de la Federación de Tiro es exatleta y además es abogada, quien aseguró que aún faltan investigaciones por parte del Ministerio Público por incumplimiento y falsedad material. Por una Guatemala en Paz es Limel Garejo y Silvia López. Y una verificación de la Procuraduría de los Derechos Humanos señala que el gremio del sector deporte incumple la divulgación de información pública. La supervisión de 48 entidades deportivas incluye a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, al Comité Olímpico Guatemalteco, asociaciones y federaciones. El informe revela opacidad en publicar información de oficio en los portales web para saber el gasto en viajes, viáticos, salarios, becas y compras. Nosotros dimos la supervisión y comprobamos que de 48 entidades ninguna publica adecuadamente sus compras directas ni los salarios. Ninguno tiene actualizada la información de viajes internacionales, dietas y otras remuneraciones o bonos que tengan cada una de estas entidades deportivas. La Confederación Nacional de Tiro, señalada en dos hechos de corrupción, está entre las que menos cumplen con hacer públicos los gastos. ¿Para qué sirve la información de oficio? Para prevenir este tipo de actos y también para promover la denuncia. De acuerdo a la PDH, el incumplimiento es recurrente cada año en el que el gremio del deporte hace caso omiso a las disposiciones de transparencia de la Ley de Acceso a la Información. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Emilio Artiga. Muy buenas noches tengan todos nuestros televidentes, es un gusto que nos estén acompañando. Es momento de empezar a hablar de lo más relevante en el deporte nacional. 12 jugadores podrían perderse una jornada más y son amonestados este fin de semana cuando se realice la sexta fecha del torneo clausura 2017. Deportivo Marquense podría ser el equipo más afectado al tener tres jugadores con tarjetas de prevención. Le siguen comunicaciones Petapa con dos cada uno respectivamente. Los jugadores son Ángel Cabrera, Gonzalo Daluz y Carlos Alvarado de Marquense, Rafa Morales y David Isasola de Comunicaciones, Yanderson Pereira, Johnny Girón de Petapa por Antigua, José Manuel Contreras, Víctor Gudiel por Guastatoya, Jonathan López por Malacateco, Jonathan García de Xelagú y René Maltés de Xuchitepeques. Para esta jornada únicamente habrán dos jugadores suspendidos. Jorge Sánchez La Parra del Deportivo Malacateco que aún debe descansar una jornada luego que salió expulsado en la fecha 4 y el mexicano César Morales es el único que salió suspendido procedente de la jornada del fin de semana. Este fin de semana se realizará la sexta fecha del torneo clausura y en la misma el duelo más atractivo será entre Comunicaciones y Antigua, además el clásico del suroccidente entre Xelagú y Xuchitepeques. Veamos. Comunicaciones y Antigua abren la sexta fecha. Encuentro a disputarse en el Estadio Nacional a las 6 de la tarde. Los blancos esta semana anunciaron el regreso de Roberto Arzú, quien se une a la administración del plantel. Una derrota colonial le deja abierta la posibilidad municipal en la primera instancia, además de Petapa y Marquense para apoderarse del hidrato. A las 9 de la noche en el Estadio Mario Camposeco se realizará el clásico del suroccidente entre Xelagú y Xuchitepeques. Ambos equipos en posición comprometida en la tabla, una victoria mazateca y podría mandar al penúltimo lugar a los altenses. El domingo continúa la jornada a las 12 del mediodía. Marquense recibe a Carchá. Los Leones quieren volver al liderato, pero necesitan ganar y esperar una combinación de resultados. Carchá, por su parte, sigue luchando en la zona del descenso. Esta semana confirmó más cambios en su plantilla en cuanto a jugadores. A las 2 y media de la tarde, Guastatoya recibe a Mictlán. Los Pecho Amarillo con la victoria se meten a los primeros lugares y de paso hunden más a los mitecos, que estrenarán al argentino Caldo Ruiz como entrenador. A las 3 de la tarde, Cobán buscará una nueva victoria en casa frente a Malacateco. Los Príncipes Azules ganando también se meten entre los primeros lugares del torneo. Malacateco suma tres juegos consecutivos con empates. La jornada finaliza en San Miguel Petapa, donde los locales reciben a Municipal a partir de las 4 de la tarde un juego de revancha para Janderson Pereira, Darwin Bolívar y Manfred Icuté. Todos ante su exequipo. Petapa derrotando a Municipal podría desplazarlo del segundo lugar en la tabla. Bueno, y la primera división también tendrá actividad con la quinta fecha. Y en el grupo A, la nueva Concepción y el campeón Sikinala mantienen la lucha en el liderato que ambos comparten. En el grupo B, tres equipos continúan invictos. Aurora saca chispas y el líder Jocotán. Dos juegos tendrán lugar a las 11 de la mañana. El primero en la cancha del campeón, Sikinala, que recibe a uno de los colistas del certamen Chantala. Los naranjeros no pueden darse el lujo de perder porque dejarían escapar el liderato. Además, dependiendo de los resultados, podrían salir de la zona de clasificación. Simultáneamente, Deportivo Reus será local entre Rosario FC. El domingo continúa la jornada con tres partidos, dos desde el mediodía y uno a las 3 de la tarde. En un duelo por mantenerse en la zona de clasificación, Deportivo San Pedro frente a Iztapa. Simultáneamente, el otro líder, la nueva Concepción, recibe a Santa Lucía Cotsumalhuapa. La jornada concluye en Huehuetenango, donde el último lugar del torneo, Varillas, buscará su segunda victoria ahora frente a Escuintla. En el grupo B tendrán dos juegos sabatinos de igual cantidad el domingo. A las 3 de la tarde, en el Estadio del Ejército, Aurora y Comunicaciones tendrán un duelo directo por el segundo lugar y, transitoriamente, uno de los dos podría tomar el liderato. Media hora después, Universidad de San Carlos recibe en su estadio al campeón del grupo, San Arate, ambos en férrea disputa por meterse a zona de clasificación. El domingo continúa la actividad del grupo B, con dos juegos en simultáneo desde el mediodía. En Petén, Deportivo Kiriwa quiere salir del último lugar al recibir a Zacachispas. Jocotán quiere mantenerse como único líder frente a Misco. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. En breve los vuelvo a ver trayéndoles las noticias del deporte internacional. Advierten de un aumento a la carne de pollo, se lo explicamos luego de la publicidad.